Bueno, buenas tardes, mi nombre es Uriel Contreras, soy estudiante de Administración de Empresas de la UNAD. Bueno, dando respuesta a la tarea número 4 y dando o planteando las soluciones, algunas soluciones que se podrían dar para solucionar el tema de corrupción, que en este caso fue el tema que yo escogí. Entonces, creo definitivamente que una de las soluciones o una de las propuestas sería definitivamente empezar a enseñar desde casa a las nuevas generaciones, educándolos nuevamente con el tema de principios, valores y ética. Y la ética, ¿no?, desde otra perspectiva, ¿no?, o como decía el filósofo Francois en el video de la ética en 3D, viendo la realidad que estamos viviendo, de acuerdo a los cambios que ha tenido el planeta, la tierra y la naturaleza. Entonces, sería mostrándoles las realidades, las verdades de lo que hemos ocasionado debido al desarrollo. Entonces, esta yo creo que es una de las mejores formas, diciéndoles cuáles son las consecuencias, cuál es la cruda realidad cuando actuamos de acuerdo a lo que hoy en día nos ofrece este mundo, o esta situación que vivimos y que hoy en día es globalizada. Entonces, creo que esta sería la mejor manera, explicándoles y de verdad mostrándoles la realidad de cada acto y de cada forma como actuamos, cuáles son las consecuencias. Otro punto importante que creo en realidad es que debemos nosotros, como personas, como ciudadanos, como miembros del Estado, tenemos que empezar a educarnos o debemos educarnos y conocer cómo funciona el Estado, cómo funcionamos como Estado, cómo funcionamos como gobierno o cómo funcionamos como oposición. Ver realmente la importancia que esto tiene, que finalmente esto es lo que llamamos democracia. Entonces, creo que cuando nos metemos en el cuento, cuando estudiamos, cuando nos preparamos y nos damos de cuenta de verdad cuál es el papel que nosotros jugamos o desempeñamos dentro de nuestras comunidades o dentro de nuestros gobiernos o dentro del Estado como tal, podemos o tenemos las herramientas para poder evitar la corrupción. Pero entonces todo esto es educándonos, preparándonos, conociendo, vinculándonos y participando de los procesos políticos. Entonces, creo que es importante aquí en este momento traer a colación el término democracia que en el video también lo mencionaba el filósofo Francois y es el tema de la democracia o la definición que le dio Niklas Luhmann a democracia. Me voy a permitir leerla en este momento, es un poquito larga, pero quiero leerla rápidamente para poder sacar unas conclusiones de eso. Entonces dice, democracia no como poder al pueblo o a sus representantes, sino como decisión del pueblo, del poder político entre las mayorías y la oposición. Entonces, el gobierno de turno y la oposición, siendo la oposición tan legítima como el gobierno, lo que nos permite absolutamente que el gobierno gobierne, mientras que la oposición se opone y critica todo el tiempo, poniendo todos los actos del poder bajo la lupa de los medios y de quienes los observan. ¿Sí? Entonces, esto ayuda a mejorar, esto lo que nos quiere decir es que esto ayudaría en gran manera y prácticamente, que sería una de las grandes soluciones, porque tendríamos claro la importancia de los tres protagonistas que juegan en el tema de la democracia, que es el gobierno, la oposición y los medios. Entonces, si tenemos claro esto, podemos de una manera contundente controlar, porque podríamos entender de que como oposición tenemos todas las herramientas o toda la legitimidad para ayudar a controlar y para ayudar a manejar, a controlar el poder. ¿Sí? Y como gobierno también tendríamos claro que hay un grupo de personas que de alguna manera nos están controlando, nos están ayudando a hacer las cosas bien. Y también como gobierno podríamos entender que en futuros procesos podríamos estar de lado de la oposición, entonces tendríamos también que entender de que como en un futuro queremos que nos respeten, pues de esta misma manera tenemos que respetar en el momento en que la oposición está haciendo el control, que prácticamente ese es el control político que lo hace la oposición. Entonces, eso es lo que realmente creo yo que sería uno de los controles, de las soluciones, digámoslo así, para evitar la corrupción, que realmente nos metamos en el cuento, que realmente tengamos claros qué es la democracia, qué poder tenemos cuando tenemos claro el concepto de democracia, cuando tenemos claro el concepto de gobierno y cuando tenemos claro que esto es el mecanismo que nos ayuda a que los que tienen el poder no se pasen y nosotros que tenemos, digamos que el poder de la oposición tampoco abusemos y permitamos que el gobierno gobierne, digámoslo así y haga las cosas bien. Entonces, es eso lo que quería yo básicamente decir, lo que digamos que entendí y lo que creo que serían una de las posibles soluciones para el tema de corrupción. Muchas gracias.